Cintradiana Hacienda Pública Es dar un grito de victoria porque la planta de empleo precario se acabó. Los compañeros que venían en calidad de temporales esta semana pasaron a ser en su totalidad provisionales. Esperamos que las vinculaciones sigan siendo de esas características y que el paso siguiente sea la convocatoria a concursos y que todos seamos de carrera. Cintradiana Hacienda Pública seguirán esta lucha sobre esos tres ejes de la política que hemos venido desarrollando durante nuestra existencia. Recomposición salarial, ampliación de cargos, carrera con concursos. Compañero Freddy, presidente de Capítulo Bogotá. Gracias. Bueno, ya lo dijo el compañero Jorge, estamos aquí celebrando los 21 años de nuestra organización. Estamos hoy en la seccional de jurídicas de Administración de Impuestos de Bogotá, invitando a los compañeros a que nos acompañen a celebrar estos 21 años de vida, de lucha. Y gracias a todos por su apoyo, igualmente celebrando una victoria más, como ya lo dijo nuestro compañero Jorge, el paso de los temporales a provisionales. Y esperamos seguir en la lucha, ya este año tenemos ya definidas las metas, Jorge ya las habló y seguimos en lo mismo compañeros. Adelante, adelante. Ricardo. Por el incumplimiento del gobierno como de la función pública. Nos acometemos este año para seguir en la lucha, por la justa lucha de los trabajadores en nuestra entidad. Nuestra entidad será grande, el país será grande en unión con los sindicatos. Y Sintradian es el más grande en la DIAN. 21 años de Sintradian, donde se han logrado muchas buenas cosas para los trabajadores, como capacitación, que mejoren sus niveles salariales y una calidad de vida mejor y un mejor bienestar. Como se alegró en la pasada negociación, que se acordara un mejor presupuesto para el bienestar de los funcionarios de la DIAN. Entonces, seguimos en esas tareas y aquí estamos celebrando esos 21 años, donde la gente se ha venido afiliando día a día, mes a mes, año a año. Y la planta de Sintradian ha crecido en todo el país y tiene representación desde Río Hacha hasta Leticia, desde Arauca hasta Buenaventura. Tenemos representación del sindicato Sintradian, el sindicato original. Sintradian, el original. Cordial saludo. Seguiremos luchando por todos los derechos del trabajador. Hoy estamos en la Administración de Impuestos Bogotá, haciendo una manifestación y pronunciamiento de la lucha que siempre hemos tenido contra los directivos y el gobierno de su momento. Y no pararemos siguiendo luchando por estos derechos para que los trabajadores de la DIAN continúen con su labor, con los contribuyentes, con luchando con el recaudo a nivel nacional, para que la economía de este país tenga una estabilidad normal. Por eso, nuestra organización y con otras organizaciones seguiremos dando la lucha hasta el final. Sintradian, presente, presente, presente.